¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Arco Buri, el coleccionista. Sean bienvenidos a este video en vivo, donde haremos el regalo de 3 megapiezas. Si tú apenas te estás integrando como fan, la verdad es que es muy sencillo ganar alguna de estas piezas. Y primero es, depende de la suerte. Lo segundo es que tienes que ver los videos que publicamos en la red de Arco Buri. Y ahorita estamos haciendo la transmisión en vivo en dos redes sociales, para que tú veas que el ganador se lo lleva literalmente, el que tenga más suerte en este momento. Recuerda que acá estamos transmitiendo en Instagram y de este lado estamos con nuestros amigos de TikTok. Voy a estar cambiando de cámara para que no piensen que se me está yendo el avión, o que estoy hablando totalmente a otro lado. Pero para que tú sepas es, el jueves sacamos un video con una pieza nonona bastante impresionante. En este caso de KD Collectivos, hicimos un especial donde la primera pieza había sido Gohan, con el Kamehameha atrás Goku, y la segunda parte era Zen. Entonces sacamos el video y estas dos piezas corresponden al regalo de ese video. Les dejo una pequeña trivia, si de repente me paso un poquitito de lanza, pero ya la mayoría de las veces procuro hacerlo bastante sencilla, para que desde los peques del hogar, hasta aquellos coleccionistas como yo, o de mayor edad que nos tocó ver las series en vivo, o en transmisión literalmente, ya que están sucediendo en tiempo real, puedan llevarse alguna de las piezas que regalamos. Acá de este lado tenemos a la muy famosísima Ram, aunque es más famosa Rem, evidentemente de un anime donde existen más piezas de Rem y Ram que del mismo protagonista. Y de este lado tenemos a Goku, en Super Saiyan Rose, que si tú no has visto Dragon Ball Super, te lo recomiendo bastante. Es la extensión de Dragon Ball Z, la verdad bastante, bastante bien hechicito. Y estamos esperando la nueva, nueva temporada. Pero bueno, te dejo una trivisita, y con la posibilidad de ganarte una de las dos piezas, primero vamos a rifar esta mega pieza Nonona, que la verdad me gusta más esta pieza de Ram, que es Espresto. Aquí lo voy a poner Espresto Point, chécate. Y es una edición especial de Van Presto, donde tienen colores más chido, la verdad una mejor pintura, un mejor detallado, y si te fijas, la pieza está un poquito más alta. De este otro lado tenemos las piezas, que también son de gran tamaño, de igual manera que son de Van Presto, pero le llaman grandista. Aquí simplemente fue nada más que elevaban el tamaño de la pieza, una pieza normal de Van Presto, y le pusieron grandista. Déjenme pongo las piezas por acá, para iniciar con el ritual. Es muy sencillo, les muestro que en la tapa, chécate, no hay nada, no hay nada en la mano de Darko Buri, y no hay nada dentro de mi Majin Buu. Semana tras semana te lo muestro, para que tú veas, quiénes son los ganadores, y que sepa realmente, que el ganador es alguien afortunado. Todos pueden participar, no hay costo, no tienes que hacer nada. Si no le has dado like, no pasa nada, no me aguito, pero si le das poderosísimo like, la verdad nos ayudas bastante. Si le das a seguir, nos ayudas un poquito más. Y si le das a compartir, uff, estaré siempre agradecido. Pero bueno, vamos a rifar estas dos piezas, vamos a echarle un ojito, a quienes participaron en esta trivia, tú te puedes ir al canal, al video, al jueves, que es donde se estrena el video completo, porque el viernes estrenamos un shortcut, donde nos vamos directo al unboxing. Todos ellos participaron, vamos a juntar todos los papelitos, y los echamos dentro de esta mega tómbola, que es mi dulcero de Majin Buu, aquí que no se nos quede nadie. Y ahora sí, aquí ya lo tenemos, chécate nada más que todos los personajes, todos los participantes, todos los suscriptores, están aquí adentro. Ahora sí, como dicen bastantes personas, dile a mamá, dile a papá que participe por ti. Tuvimos la suerte que hace poquito, nos regalamos un Deku, y la mamá estuvo muy atenta a participar en la trivia, porque su hijo se lo pidió, ella contestó adecuadamente la trivia, y dice, hey, muchas gracias, la verdad es que el premio era para mi hijo, nos dio el permiso y la autorización, evidentemente, de subir la fotografía, y la pusimos en las redes sociales. A los que ganan, les pido que nos taggeen, para poderlo compartir a través de Instagram, en las historias, y ustedes sepan que sí llega el premio, no importa, hemos mandado ya a Colombia, a Perú, hemos mandado a Argentina, hemos mandado a España, hemos mandado a Canadá, hemos mandado hasta Nueva York, bastantes lugares, y la verdad es que todo el mundo le llega su premio. Pero bueno, sin mayor preámbulo, porque sé lo que ustedes buscan, es, voy a regalar acá a Ram, que es la figura que más me gusta a mí, de estas dos, y luego nos vamos con el poderosísimo Goku, en Super Saiyajin Rose, y va a ser muy sencillo, voy a sacar cuatro papelitos, el primero se lleva un saludote, el segundo se lleva la pieza nonona de Ram, el tercero se lleva un saludote, y el cuarto se lleva algo cool, entonces comenzamos con los saludos, Adán Escamilla, ahí está, Adán Escamilla, primer saludote, acá, te saludamos en las redes de Dark Booty, el segundo, Minoru Senyu, ahí está, Minoru Senyu, recuerda que este es el nombre, del participante, el nombre del suscriptor, como aparece en YouTube, ya posteriormente les voy a pedir, que me manden, sus datos, a través de un DM, de un mensaje privado por Instagram, para hacerte tu envío postal, de la pieza, tercer saludo, Guillermo Carrillo, bueno, más bien, segundo saludo, pero tercer persona que sale, Guillermo Carrillo, ahí está, y el cuarto, acuérdate que es el ganador del Goku, en Super Saiyan Rose, y es ni más ni menos que, Vero, Vero Cortés, ahí está, listones de colores, bueno, se me cayó para acá, vamos a ponerlo aquí de este lado, y a los demás, aquí los voy a echar para que ustedes vean, todos los suscriptores que están por ahí, los vamos a quitar, lo voy a hacer para un Laredo, y otra vez te muestro, no me quedó nada dentro, y ahora sí, el video que hicimos el domingo, la verdad, estaba esperando ya hacerlo, porque yo quería ver el set de espadas de Tengen Usui, el pilar del sonido, y recuerda que pelean contra estos demonios, de inicio, aparece Daki, después aparece su hermano, y termina Tengen peleando contra el hermano, y básicamente, por ahí estaba Tanjiro, que después se suma con Tengen Usui, está por ahí también, los otros, que están ahí, en Demon Slayer, y son los que terminan peleando contra los dos demonios, que el truco básicamente era, decapitarlos a ambos, para que no se pudieran regenerar, al final del día, lo logran, y le salvan la vida, Tengen Usui, ni más ni menos, que la hermana de Tanjiro, a través de su sistema, de su arte demoníaco, pero bueno, aquí ya tenemos, la pieza nonona, vamos a verla un poquito más, Ichiban Kuji, una pieza bastante grande, la verdad, muy espléndida, es la letra D, evidentemente vamos a tener, otros personajes, de la A a la C, y esta pieza nonona, de Daki, ahí está, voy a sacar, tres papelitos, uno y dos, se llevan un saludo, y el tercero, va a ser, el majestuoso ganador, de esta pieza, iniciamos, primer saludo, Adán Escamilla, pues va muy saludado, Adán, vamos a decir que, muchos saludos, la verdad, nada más te tocó el saludo, mi hermano, vamos con el segundo, Fernando Cruz, ahí está, Fernando Cruz, otro saludote, y ahora sí, para el que viene, es el tercero, vamos a hacer changuitos dobles, en cada una de las manos, si lo pueden hacer en los pies también, porque el ganador, es ni más ni menos que, Luis Naranjo, suertudote, Luis Naranjo, ya ha ganado bastante, en el canal, que nos pase, los tips, cómo se baña, qué desayuna, que se pone de crema, para saber, cómo le hace para ganar tanto, porque se lleva una mega pisononona, Ichiban Kuyi, aquí está el resto de las personas, otros saludos, Vasco Shot, que ganas de unos shot, ahorita, pero de limón, nada más, para aliviar, los dolores de garganta, Balbi Reyes, saludotes, y aprovechando que están por aquí, Dries Camacho, ahí le va, saludotes, Dries Camacho, por ahí también, me pidió saludos, un fan de tres años, que fue, el que me regaló, este, Lego, desarmado, evidentemente, Mau, Pacheco, ahí, un Juárezote, ya lo terminé, se los presumí ayer, entonces no lo he quitado de aquí, para no, lastimar mi Lego, la verdad, un saludote, y a todos los demás, les recuerdo estar siempre, al pendiente, está por ahí, un mega giveaway, que si no has entendido la dinámica, es representar, una escena, evidentemente, de Yu-Gi-Oh, haces el video, me mandas el video, al correo de Darko Buri, y yo lo voy a postear, en mi TikTok, yo voy a decidir, cuál video me gustó más, y es el que se va a llevar, el legendario, dragón blanco, de ojos azules, entonces, échenle ganitas, échenle comedia, la verdad, no es el que esté mejor producido, sino el que le guste, a Darko Buri, y el segundo, el que tenga, más views, es el que se va a llevar, el otro premio sorpresa, es un premio, evidentemente, mejor, que los que estamos dando, ahorita, y, si quieres participar, me mandas el video, yo lo subo, no necesitas tener tu, TikTok, no necesitas tener YouTube, yo lo subo en mis redes sociales, a través de ahí, vas a participar, y te llevas, ese mega premio, ya hice el unboxing, ya sabes que esperar, es la pieza igualita, el que hice el unboxing, de First Four Figures, un piezoronón, del ojo, del ojiazul, dragón blanco de ojos azules, entonces participa, hacemos bastantes giveaway, mucha gente, me dijo que no se enteró, desde el Pokémon, y eso que dejo en Instagram, piñado, hasta el mero, 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 hasta mero arriba, esos videos, esas publicaciones, entonces, por eso les digo, activen la campana de notificaciones, denle like, compártanlo, para que todo el mundo se entere, yo lo voy compartiendo, también en mis redes sociales, pero bueno, ustedes se enteran, a través de ese medio, ya por hoy me despido, felicidades a los ganadores, me mandan un mensaje privado, con sus datos de envío, Luis Naranjo es local, ya sabes hermanito, pasa cuando tú tengas, la oportunidad, aquí en los estudios, de Darko Booty, y me despido, no sin antes decirle, Darko Booty, peace out.